esta es la de la que habías dicho no, la nueva de Cronenberg, la nueva de Cronenberg, yo pensé que ya no íbamos el tema de él, yo también, y además coincide en tiempo porque hace no mucho charlábamos de Naked Launch, entonces de pronto después de lo que esa peli nos hizo, tener el chance de ver esto, de qué va a ser, además crímenes del futuro, me recuerda a Orián que lo matan desde el futuro, cuando habla del tiempo. Sí, ¿cómo no? Ay, no, me dañalas cuando pienso en esas cosas, qué padre, qué padre, la ciencia echándole montón a los umbrales de las cosas que no entendemos, esto de viaje del tiempo, este pequeño. Es que creo que sí hubo un cambio, no sé en qué momento pasó el cambio, pero antes la ciencia era la primera en refutar todo, en decir no, si no es medible, si no es comprobable, no es posible, no existe y eso está feo. Pero como dices, últimamente como que ya se han dado el chance de incluso hasta maquillarlo, hasta prestarse la ciencia a envolver y tratar de darle un sentido, una forma a todo lo metafísico, a todo lo que está más allá de lo comprensible, y eso le da un tinte pues bastante padre, se escucha bien, de pronto cuando te justifican científicamente elementos ya muy superiores. ¿Viste Minority Report? Sí, 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 con Tom Cruise. Nada más el título, Crimes of the Future, me remite a Minority Report. Qué curioso, qué padre. Que también hay una banda vidente que puede ver hacia el futuro y te lo chitan antes, ¿no? Estoy emocionado, men, el Cronenberg, pues yo sigo encontrando cosas de él, lo cual es bien padre y habla de, como decíamos, de mi ignorancia, ¿no? Y las cosas que ha hecho este men son tan padres y su hijo también está haciendo cosas padres, cosas que no he visto, que ya tengo en el bookmark ahí. Y me gustaría cotorrear esas, ¿no? Este, ¿te late si vemos qué va a ser este señor? Sí, sí, sí. Nick! Ok, ¿qué? Ok, ¿qué? Ok, esperate. ya con eso no manches oh Viggo Mortensen ok que locura ella también es la de es una actriz francesa ay no manches si es la vampirita que rayos ok wow está bueno lea Sidhu ups dice ah también la vampirita ella ok 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 esto está sabroso hay que ver esto hay que ver esto hay que ir al futuro verla y luego regresar y no manches no manches me echa wow que padre que emoción ya estoy enganchado ajá si sigo tratando bueno o sea ya ya está la vuelta ya está la vuelta wow sigo tratando de de procesar las imágenes que acabo de guiar creo que esta película este trailer anticipa que que va a estar cargado de mucha cosa que es de esas que te van a hacer crash mental que necesitas desconectarte como cuatro meses para poder responder sí responder algo no porque si se ve que está recio las pequeñas fradecillas que aventaban de pronto estaban está increíble estaban rudas viste Cell con Jennifer López no otra otra gran película hay una gente no también gran película y se avientan ahí un asunto espía pero en el asunto de no estoy seguro si eran los sueños o la memoria genética o algo así este tipo de cosas me rayan los cuadernos este asunto que decíamos la ciencia enfrentándose a a cosas bien desconocidas y provocando cosas desconocidas porque si bien estamos caminando en este asunto de investigación y de desarrollo eventualmente vamos a dar bueno eso lo dicen algunos algunas personas algunos científicos algunos filósofos vamos a llegar a un punto en el que la ciencia va a empezar a provocar cosas por su propia existencia que se nos va a regresar men de una manera bien ruda y como no vamos a ver ni cómo responder vamos a estar metidos en aprietos pero es parte de esto estas semillas que estamos dejando que si la inteligencia artificial que si fisión que si fusión que si estos de los misiles supersónicos que hicieron ahora para este asunto allá en Europa va a llegar a un punto en que esa cosa esa ciencia esa semilla va a empezar a operar sin nosotros y ahí es donde se va a poner chocolatoso esta película me remite a esas cosas wow esta película como si ya lo habia visto este corto con ver el corto ya tengo el 618 masita para sin duda se puede ver la semejanza bueno me refiero específicamente a como en el make it launch usaron los animatrónicos en la jaula que está ahí la criaturita esa igual aquí hay una escena donde vivo también tiene como una silla que se le está se le está devorando no y justamente quiero pensar que es un animatrónico a lo mejor retocado con cgi pero pero qué padre es el sello de david croneman siempre siempre esas cosas como pegajosas orgánicas que están como sanguejuelas qué padre seguir viendo también a vivo en actuar no porque es un actorazo así súper jefe a la vampirita la neta yo no le he visto actuar no sé no sé qué tal lo haga pero va a ser un agasajo si se rifa la chica francesa se me escapa el nombre ella la conozco de esta peli de Robin Hood con Russell Crowe dirigida creo que por Ridley Scott sí por Ridley Scott también agasajo de película y lo hace bastante bien entonces encontrarse esta banda en estas pelis va a estar chido ver qué nos regalan qué ideas que Viggo Mortensen es de los chidos la neta este hay pelis que casi no 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 están mucho en la mente de la gente una historia violenta este esa película en la que hace de chofer de un músico de Green Book gran película este 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 vato tiene un rango sí muy capaz muy amplio y que chido ya se ve cada vez más viejín verdad sí ya le está le está entrando edad pero pero yo creo que con eso también su capacidad para actuar de una forma espectacular cada vez se va volviendo más más fina no más pensé que se iba a decir pensé que ibas a decir más mejor yo te voy a decir está más mejor como actuar apoya Miguel no 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 no